Aquí como podrán ver está el pegamento de la placa blanca. Aquí en Colombia tenemos un servicio que se llama servicio especial que manejan unas placas blancas a los lados y en la parte de arriba. Adicionalmente tienen unas calcomanías de la empresa transportadora a los lados y a retirarlos con un secador muy potente. Realmente durante un buen tiempo se pueden retirar pero igual quedan los residuos del pegamento. Sobre todo esas calcomanías que tienen un pegamento muy fuerte. Estoy mirando por internet, bueno hay formas con algodón, con alcohol, con vinagre, otros con quitasmalte o thinner que son muy abrasivos hacia la pintura de la camineta a lo cual hay que tener mucho cuidado y vi uno que era el WD40. Muchas personas vi que lo criticaron pero otras decían que era milagroso y vi varios videos donde mostraban como lo removían, lo compré para probar y realmente como pueden ver ahí esa misma que hay como en esos residuos están al otro lado de la camioneta. Y miren como quedó, quedó perfecto y no me demore nada en retirarlo. Es muy sencillo, entonces me voy a acomodar para mostrarles. Entonces aquí está el pegamento de la placa, ya retiré ese que estaba como más pegado. Entonces lo que primero deben hacer es aplicarle un poco de agua hacia donde está el residuo. Una vez agregado el agua lo limpian un poco para retirarle un poco de mugre que pueda tener. No es nada del otro mundo, es simplemente pasarle el trapo y remover las impurezas que pueda tener. Ya una vez este paso, entonces ahí sí nos remitimos al WD40. Es un carro normal, vale $16,000 pesos, lo pueden conseguir en las grandes cadenas de donde venden estos implementos. Uno de ellos es Home Center, tienen de diferentes tamaños. Yo compré uno más o menos grande porque decía que había que aplicar suficiente sobre toda la superficie. La idea es dejarlo ahí por unos segundos, mientras tanto le podemos ir retirando lo que cae. Mientras que hace su efecto el WD40. Y así como ven, esto es lo que toma muy poco tiempo. Y procedemos a pasarle con una tarjeta, yo uso una tarjeta cualquiera. Y empezamos así. Como pueden observar, empieza a caer increíblemente muy sencillo, no estoy haciendo máxima fuerza. Que esas eran las otras opciones que las personas pasaban con mucha fuerza. Pero aquí suavemente. Pasan unas varias veces. Y va cayendo. El residuo, como pueden ver, no es nada del otro mundo. No se demora uno nada, no se tiene uno que estar desgastando con el alcohol. Uno con el alcohol puede reducir algo del pegamento, pero no del todo. Y si uno se desgasta mucho tiempo, mucho esfuerzo. En cambio aquí es súper sencillo. Entonces pues nada, aquí todavía me falta mucho. Me falta la otra placa del otro lado, los pegamentos del otro lado. Pero lo que quería era mostrarles como con una tarjeta y con el WD40, un poco de agua, pueden ir removiendo todo el pegamento. Y pues esto aplica para cualquier tipo de calcomanía en carro, moto, bicicleta. Entonces ahí les dejo, espero que les sirva y le den like si consideran que les gusto el video.